Mi nombre es María Claudia Navarro Pérez, represento a Home Center y soy la gerente del canal de ventas a distancia. Entender que todas las iniciativas que nosotros montemos en las compañías deben estar realmente centradas en lo que necesita y quiere el cliente. Si algo no está centrado en eso, realmente no le da valor. Y al final también las personas que están detrás de eso, dentro de la organización, deben apropiar ese conocimiento para podérselo transmitir al cliente. Es la primera vez en Andicom. Home Center no es una compañía de tecnología tradicionalmente, pero hoy con lo que está pasando con la experiencia de los clientes, con procesos digitalizados, en general la transformación digital requiere que compañías de retail muy grandes como Home Center, con muchas tiendas físicas, empiecen a entrar ese mundo de cabeza para poder entender cómo facilita la vida de los clientes y la experiencia en general. Yo creo que les transmití como la confianza de decir que el canal de e-commerce no canibaliza lo que pasa con las tiendas físicas, sino simplemente complementa y al final el cliente lo valora porque le agrega más valor. El cliente hoy llega a nosotros por distintos canales, canales telefónicos, tiendas físicas, canales digitales, y nosotros tenemos que ser capaces de ofrecerles una experiencia transversal en todos los canales. Entonces, todos son complementos de todo porque al final el cliente lo requiere así. El e-commerce en Home Center representa el 3% de las ventas, pero adicionalmente habilita que el cliente investigue en internet o en digital y vaya a las tiendas a seguir mirando productos y comprando más. ¡Gracias!